La 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 San José de Calasán San José de Calasán Quedimos tomar bonito ¡Ah, qué bonito! San José de Calasán San José de Calasán San José de Calasán Su vida por los demás Soñándoles a amar 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 que la vea, por el Ejercicio y un boleón ¡Muy bien! ¡Los de ella! ¿Y quién es San José de casa? Sí... ...que la vía... ...que la vía... ...que la vía... ...que la vía, y la vía... ...que 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 la vía... En boca de un chaval Te han robado el corazón Los muchachos en la escuela Ellos pasan tu tequetas Algo de ti llevarán Te han robado el corazón Los muchachos en la escuela Ellos pasan tu tequetas Tú me enseñaste a volar Vas diciendo que alzarás El vuelo como Estuvo 10 horas en la casa Y vamos a sacudir No desprecies nuestros huevos Y de las que me amará Y han robado el corazón Los muchachos en la escuela Como así Señor de piedad Señor de piedad Amparo y protección Segundo ya Madre de Dios Les ha explicado Lo grabo desde la otra Dos días hasta Mira, mira como vienen algunos Y de todos los peligros 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 Yo hice muchos Para el maldito Yo hice todos los 200 Usé sin